El 11 de julio Esto se puede explicar por muchos factores, pero me voy a concentrar en tres que me parecen los principales. En primer lugar, reflejó las insuficiencias o carencias de nuestro sistema institucional para dar cauce a demandas ciudadanas acumuladas. En segundo lugar, creo que también reflejó con fuerza las penurias o carencias acumuladas, pero muy importantes, desigualmente distribuidas en la sociedad. Y por último, creo que también es expresión de que las fuerzas patrióticas y revolucionarias en Cuba no fuimos capaces de luchar lo suficiente para impedir todo eso y para profundizar la revolución. ¿Qué es lo que hemos aprendido los cubanos de aquel 11 de julio? Yo creo que lo más importante ha sido que hemos demostrado al mundo que la revolución cubana, a pesar de pasar por momentos y situaciones muy complejas como las que vivimos en ese momento, hace un año atrás, en la que estábamos en medio del momento más difícil de la pandemia, la mayoría de los hospitales colapsados, mucha gente enferma, un número elevado de fallecidos y un bloqueo recrudecido a su máxima expresión, es que demostramos que la revolución cubana sigue siendo sólida a pesar de todo eso, sigue siendo sólida y que la mayoría de los cubanos estuvimos y estamos dispuestos a sacrificar incluso hasta nuestra propia vida porque se mantenga viva. A partir de aquí se hizo como un ejercicio de poder popular sorprendente y espontáneo, donde un montón de grupos se articularon para defender la revolución de forma consciente, después se hizo la comuna en donde actores de la sociedad civil e institucionalidad se reunieron, dialogaron, creo que después de esto dio pie a muchas cosas positivas que eran totalmente necesarias. Personas a cometer vandalismo, personas que estaban pagadas para cometer vandalismo, para cometer saqueo, también hay una parte importante de los manifestantes que representan a aquellos que más sufrieron y más han sufrido la crisis de la pandemia, la tormenta perfecta como han dicho algunos donde se unió la crisis de la COVID, el recrudecimiento de las sanciones norteamericanas, la paralización del turismo, la paralización del comercio mundial, hay personas que en nuestra sociedad que sin duda son los que más sufrieron y están sufriendo los resultados de esa coyuntura y esas personas están representadas también en los que salieron el 11 de julio. Entonces, yo creo que una lección, un aprendizaje, y en base a eso se ha trabajado después del 11 de julio, es que en un país que tiene que resistir como un puño en unidad, la hostilidad del imperialismo y el sistema capitalista mundial, la exclusión a través del bloqueo, a través de diversos mecanismos se hace de Cuba, la exclusión del comercio mundial, del acceso a los bienes de consumo, es un país que todo el mundo está resistiendo. Tenemos que ser muy enfáticos, tenemos que ser recalcitrantes en las políticas de igualdad, en las políticas de redistribución, en las políticas de justicia social. El 11 de julio yo creo que lo debemos ver con cierto optimismo, como mismo el maleconazo, como mismo todas estas situaciones que se nos han dado. Han habido momentos en que esta revolución ha estado en situaciones críticas y aún así siempre ha salido adelante. Yo creo que es de las mayores demostraciones de que no es tan fácil tumbarla como creen o como quieren hacer ver y de que no viene llegando absolutamente nada. Me parece que el 11 de julio, aun cuando fueron acontecimientos dolorosos, nos da las claves de nuestro presente y de nuestro futuro, que las veo también en esas tres dimensiones, liderazgo comunista, poder popular y justicia social. Si todos estamos resistiendo, tenemos que resistir parejo. No es fácil, no es posible, ni siquiera es correcto, ni ético, en una situación de resistencia como la que vivió el pueblo de Cuba, que unos estemos resistiendo menos o más que otros. Yo creo que es un aprendizaje que hubo el 11 de julio muy importante y en ese sentido se han desarrollado las políticas del gobierno, la atención al trabajo comunitario, las medidas con respecto a la distribución de alimentos, el retorno de los discursos sobre las desigualdades y discursos sobre las políticas sociales a los principales medios de comunicación, a la agenda pública. Yo creo que esos son el aprendizaje fundamental del 11 de julio, que es una movilización que tiene mucho que ver con la crisis, algo que ver con la contrarrevolución, muchísimo menos de lo que ellos quisieran, muchísimo menos de lo que su agencia política es capaz de producir y mucho que ver también con las desigualdades en Cuba, con las injusticias en Cuba y con la pobreza en Cuba. Luego de un año, un año muy complejo, muy difícil, por ejemplo, ya hace más de 50 días que Cuba no tiene fallecidos por la COVID. Eso ha sido un logro de la ciencia cubana y de este proyecto social. Y a partir de ahí creo que nos quedó una revolución muchísimo más fortalecida, muchísimo más preparada y que trataremos de que esto no vuelva a suceder, por muy positivo que haya podido ser el balance final, que se repita no es necesario. Si para algo sirvió fue para recordarnos lo importante que es la igualdad, la justicia social, las políticas de justicia social en el proyecto de sociedad del socialismo cubano.